Hola queridos amigos del canal histórico del Festival de Viña del Mar a través de YouTube. Como todos sabemos, este festival ha sido semillero de grandes artistas. Por eso no podemos dejar de lado al incomparable, al español, Julio Iglesias. Esta vez me encuentro disfrutando de la majestuosidad del Salón Imperio en el Palacio Rioja. Este lugar tiene una particular característica. Cuenta con réplicas exactas de los muebles que ocupaba el emperador Napoleón. En apenas 26 años e iniciando su trayectoria musical, Julio Iglesias visitó por primera vez el Festival de la Canción de Viña del Mar en el año 1969, trayendo todos sus éxitos del momento, entre ellos interpretando La Vida Sigue Igual. Otros que vienen las continúan, La Vida Sigue Igual. Este video ha sido dedicado a todos los fans de Julio Iglesias. Por eso si te gustó no olvides compartirlo, comentarlo y por supuesto suscribirte a nuestro canal histórico del Festival de Viña del Mar donde puedes conseguir mucha información y disfrutar de más videos del gran Julio Iglesias en el Festival de Viña del Mar. Este es un público que no olvida, un público que siempre recibe a su artista, un público que tributa una emoción cuando la gaviota de Viña del Mar llega a manos de Julio Iglesias. Noche de Triunfadores en la Ciudad Jardín, noche de artistas, noche de grandes estrellas. A veces las palabras no me salen, no me van a salir. Dios quiera que cuando pasen muchos años ustedes no se olviden de sus hijos, de sus nietos, que hubo un artista español que sintió como chileno muchas veces y que os dijo con toda su alma que os amaba, que os quería y que os adoraba. Hoy, mañana y siempre. ¡Gracias! El testimonio de un imagen imborrable El recuerdo instantáneo de un artista Que una vez más ha alcanzado el cielo en Villa del Mar La ciudad jardín de un país que se llama Chile Y que está en la parte más sur del mundo Pero en la parte donde se respira el mayor calor El calor de la bienvenida El calor de los artistas que dicen Y verás como quieren en esta tierra Estamos en directo desde la Quinta Vergara El sonido del maestro Rafael Ferro Y la ovación de este público Despide la presencia de Julio Iglesias